Una ilusión muy grande, porque este para nosotros fue un partido histórico. Fue un partido de los que creo que no se repiten, no se van a repetir más. Entonces, revivir esa experiencia, revivir ese momento tan intenso y tan importante que fue para la historia del club y para nosotros, pues encantados de la vida, claro. Tiene muchos sentimientos y ver que venimos en el avión para ir a ver un partido muy importante es un orgullo para nosotros. Totalmente diferente. Era clase turista, íbamos en un avión de línea, en un vuelo regular, ¿no? Y con escalas y con todo. En fin, llegabas allí y pues es un poco encogido, pero eso ha cambiado todo, todo, todo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nada de suerte. Llegaron, sí. No, que te deseamos. Vamos con la suerte. Esa camiseta nos daba suerte, ¿verdad? Nos daba suerte. Nos daba suerte esa camiseta. Cuando poníamos esa camiseta era como un talismán para nosotros. Yo me siento como si iría a jugar yo con el equipo. Me siento orgulloso de estas cosas que estamos haciendo. Nosotros, la verdad, que no pudimos ver la ciudad y estábamos prácticamente concentrados y la verdad que no salimos. Esta cosa para nosotros es importante, para él, para mí, para todos los que están aquí y también por la gente que eran jugadores del Alete y de Madrid y han fallecido. Y eso va para ellos también. Son recuerdos que tenemos. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es un poco de recuerdo para ellos también. El campo es el mismo, ¿sabes? Fíjate lo que es, cómo ha cambiado. Totalmente. Esta fue... El portero de Reina. Claro. Que agarró la K y gracias a él pudimos llegar a lo que se llevó. No, no. Y esta era la banda del Johnstone. Sí. La banda derecha. Era un personal. Era un jugadorazo, la verdad que era un pedazo de jugador. El partido fue porque era la semifinal y era llegar a la final. Y era la primera vez que llegábamos. Entonces, claro, la intensidad que tenía también el equipo pues era muy grande. Todo lo que se hablaba era para ganar o sacar un empate. Sí. Nosotros teníamos la ventaja de que éramos un equipo ganador y teníamos un plantillazo. Teníamos un empate. Y eso nosotros lo sabíamos. Y éramos un equipo que nos arrugaba. No. Que nos arrugaba, que iba al frente, iba al frente, iba al frente. Y eso era... Nosotros lo sabíamos. Y aparte, el compañerismo que teníamos era muy grande también. Muy grande también. Eso era lo importante para llegar a donde llegamos. Claro. Yo tenía 18 años, recién cumplido. Entonces yo acababa de llegar. Y gente joven. Y entonces yo recuerdo, claro, que este partido era para gente ya más curtida, más hecha. Pero yo me alegro de haber estado aquí y de haber vivido ese partido, ese momento, esa situación, porque fue especial. Son momentos esos que te acuerdas luego porque son momentos de fútbol que dice merece la pena.